...de la ley, seis meses antes de la ley, el 28 de diciembre del 2009 lo logramos... ...2009 se casaron, o sea, no llegaron a los siete años, seis años... Bueno, bien... Sí, diciembre, o sea, en realidad cumplimos cinco años... ...en diciembre, bueno, teníamos nuestra relación previa, digamos... ¿Te cambié el nombre? ¿Le cambié el nombre? Sí, me cambiaste el nombre, soy José María, me dijiste Carlos, pero... Veníamos de hablar de Abrevalla... Veníamos de Carlos Abrevalla, bueno, yo digo, cambiaron el nombre, son muchos nombres por dios... ¿Pero ya es definitiva la separación? Mirá, nuestra separación en realidad es de hace bastante rato... Ah, se sabe ahora... Yo lo sabía hace mucho tiempo... Bueno, yo no... A ver, decime cómo lo sabías, Chiche... Cuando vos viniste al programa, cuando fue el coso, yo lo sabía... Me lo comentaste vos, creo, cuando te pregunté por Alex... Creo que me lo comentaste vos mismo... Puede ser, puede ser... ¿Te acordás cuando viniste que tuvimos la discusión sobre qué... No me acuerdo cuál era el tema que se había planteado? Sí, y hubo varias oportunidades, pero las últimas tuvieron que ver con... Ahora, cinco meses, cinco o seis meses... Bueno, sí, y Alex de alguna manera también algo adelantó cuando estuvo en la mesa de Mirka Lebram... Ahora, de cualquier modo, como ahora lo han oficializado, el... Digo, está dentro de la estadística, todas las parejas que se case hoy, ¿sí? Se casan diez parejas, siete no llegan a los cinco años, siete... O sea, el 70% no llega a los cinco años, con lo cual pasaste a ser parte de la estadística. Estoy en parte de la estadística que hay realmente, como vos decís... Y la verdad que ayer me han hecho muchas preguntas en relación a esto... Y yo la verdad que digo, nuestra separación, digamos, no es diferente ni distinta a cualquier separación de cualquier pareja y de cualquier matrimonio. Lo que tiene la particularidad es que hemos sido conocidos justamente por la lucha que dimos para conseguir el matrimonio igualitario en la Argentina. Y esa es la particularidad, al ser conocidos, digamos, que se conozca la noticia, hace que se haya hecho una propaganda. La verdad me llamaron de distintas partes, no solamente de Argentina, sino del mundo. Agradezco mucho los saludos y comentarios que recibí de distintas partes del mundo a través de Twitter. ¿Estaban contentos que te ibas a separar? No, no, no. Eran mensajes de apoyo, fuerza, solidaridad, de buena suerte en las próximas relaciones, supongo que serían. ¿Por qué lo querés hacer o se da a conocer ahora, en este momento? Mira, la verdad que con Alex no queríamos justamente que nuestra separación terminara asociada a los incidentes desafortunados de Twitter, digamos, que había. ¿Vos te querés como separar un poco de él? Lo que pasa es que yo no quería que quede asociado por un lado a eso, pero inevitablemente terminaba yo quedando asociado porque las personas, por ser conocidos y demás, hacían de nosotros una única persona. Lo bien que hiciste, si hubieras pedido consejo te decíamos separarte con todo, con todo. Digo, Alex está loco, digo, a ver, yo te hubiera aconsejado, digo, independientemente de lo que vos pienses políticamente. Alex no deja de ser la persona de la cual yo me enamoré, con la cual hemos militado inclusive previamente a nuestra relación. Lo que pasa es que enloqueció, creo que como que no tiene límite, pero digo, esto no tiene que ver con el amor, ni que, digo, yo le tengo mucho cariño a Alex, por más que lo puteo cada vez que veo los tweets que hace, digo, me parece que son a veces, se pasa, pero digo, ¿la política los separó en realidad o no? Mirá, ayer me hicieron esa pregunta y yo digo que la política es parte de nuestra vida, con lo cual nos separó tanto y nada como que a mí me encanta cantar y ladro cuando canto, para ver quién hacía la comida ese día, digamos, todas las cosas que te separan en una convivencia y que influyen tanto o nada, digamos, y la política es algo más, obviamente, de lo que influyó. Sin lugar a dudas, Alex y yo tenemos una misma dirección en la política, compartimos ideología, compartimos proyectos y seguiremos militando, digamos, por ahí de distinta manera, ¿no? De distintas formas, pero seguimos convencidos de lo que vivimos luchando por lo mismo. Está bien, yo lo que digo es, es cierto, ustedes son, digamos, una pareja normal, como cualquier otra, pero convengamos en que no es una pareja normal. Entonces, lo que quiero saber, cuando vos decís discutís por la comida. Igual, viste que yo te voy a discutir el término normal todas las veces que no. No entiendo por qué no normal. Es normal decir, pero no es normal. Porque no es normal, yo voy a seguir usando la palabra, él me va a apuntar, yo lo voy a seguir usando. Lo normal es, a ver, yo estoy, él sabe que yo defiendo el matrimonio igualitario, la palabra matrimonio a mí no me la banco, no me gusta ni casamiento ni matrimonio. Es un tema, unión civil, maravilloso. Yo se lo dije públicamente, sé que no tengo problema. La palabra matrimonio, la palabra matrimonio, para mí se asocia a hombre-mujer. Listo, nada más, es una cuestión que, digo, no me mento yo. Pero vos vas a tener que cobrar el salario con sal, porque viste que el salario viene de sal. Sí. Se pagaba con sacos de sal. Si no nos afirmamos tanto en el tema de las palabras... Pero, a ver, es simplemente una cuestión de nombre, nada más. Vos sabés que perfectamente, que lo he apoyado siempre a lucha de ustedes, y comparto todas las iniciativas en ese sentido. Pero me molestaba la idea del matrimonio, nada más que eso. Pero, digo, es la convivencia de dos personas del mismo sexo. Digo, vos sabés que hay toda una literatura, por eso te digo, los problemas son los mismos, sean hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con mujer. Ustedes tienen exactamente los mismos problemas, los mismos problemas que tenemos todos. Pero, ¿le puedo consultar algo? Porque sale todo el tiempo a la luz el tema de los tuits, la polémica que genera, lo inconveniente que son, algunos muy desagradables, incluso la época de la polémica con Pachano. A ver, nadie se separa por unos tuits, pero ¿dejas todo en parte a la pareja? ¿Generaba fricciones y discusiones entre ustedes? Sí, bueno, yo esto lo he directamente hecho público en su momento, estaba en algunos programas de televisión cuando fue, y vos comentabas lo de Pachano, planteando, digamos, que yo obviamente nunca acompañé la forma, digamos, sí, el fondo y la discusión política, ideológica que planteaba Alex, y que la acompaño y la sigo acompañando. Por supuesto, de ninguna manera acompañé, y esto lo dije público, los tuits que publica, digamos, cómo están escritos esos tuits y lo que dicen directamente, pero sí el trasfondo. Y esto, como también me preguntaron la otra vez, los últimos tuits también fueron una discusión, yo lamentablemente de todos estos tuits siempre me he enterado después, de hecho me entero porque por WhatsApp algunos conocidos me escriben y dicen che, mirá lo que acaba de publicar Alex, y bueno, esto genera llamadas telefónicas, y tener una discusión. ¿Pero él siempre fue así o ahora está como más desesperado? Yo te diría que sí, o sea, Alex, digamos, ha sido siempre como muy impulsivo, provocador, bueno, evidentemente en algunos momentos estas cosas se pasan de la raya y yo por supuesto que no coincido con esta forma. No, pero yo estoy un poco enojado con vos. Con Miga, estás enojado. Sí, 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 porque me parece que, a ver, yo creo que las decisiones personales de una red social, de la pareja, a mí me parece que te tienen que afectar a vos. A ver, no termino de entender, porque ustedes son evolucionados, son gente moderna, chicos que han peleado por cosas que la verdad que han encontrado mucho. A mí, digo, mi pareja, escribo un tuit en el que yo no estoy de acuerdo. No, pero me parece que... Déjame que conteste él, por favor, porque digo, por más violento que sea, yo le podré decir en privado, pero digo, separarme, que me separe a mí un tuit. Pero yo no me estoy... A ver, yo vuelvo a esto. Nosotros estamos separados mucho tiempo antes, inclusive Alex lo planteó en el programa de Mirta Alegra. Un tipo evolucionado como José María. Un tipo evolucionado como José María. No, nosotros estamos separados. No lo habíamos salido a comunicar en su momento. Después justamente vino el incidente Pachano y los demás tuit. Y por no quedar asociado, a que la separación quede asociada, no salimos a comunicar. El tema es que, después digo, nunca llegaba el momento para comunicar y en algún momento esto había que comunicarlo, digamos. Yo, a diferencia de lo que le pasa a Gil la Bredra, que se quiere retirar, no de la política, sino de la cuestión partidaria y electoral, yo estoy entrando, digamos, él está saliendo y yo estoy entrando. Estoy como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Por el hecho, vas a ser candidato a legislador. Yo ya soy precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Por el Frente para la Victoria. Por el Frente para la Victoria, junto con Gustavo López del Forja, que va para candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y ahí vas a empezar a tuitear también a los locos? Yo, si siguen mi Twitter, que es arrobajosédivelo, van a ver, la verdad es que ayer justamente... Pero no lo pusiste a Pachano, no le decían la muerte a Pachano. No, me decían, pero vos tampoco sos tibio, ni en tus Twitter, ni en mi fanpage. Es verdad, yo no soy tibio, creo que ningún político tiene que ser tibio. Tengo otras formas, eso seguro, pero no soy tibio. ¿A qué te dedicás vos, José Mariano? Aparte ahora, ¿qué te vas a dedicar a la política? Yo soy director de salud de Cruz Roja Argentina, allá hace 12 años. Yo soy director de salud de Cruz Roja Argentina. ¿De la Internacional Cruz Roja Argentina? No, 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 justamente de Cruz Roja Argentina. Las Cruzas Rojas de todo el mundo están federadas en lo que es la Federación Internacional de Cruz Roja. ¿Es un cargo administrativo, técnico, qué es? Es un cargo técnico, me dedico justamente a supervisar y llevar todo lo que sean los programas de salud comunitaria y de promoción de la salud que hace Cruz Roja a través de sus filiales, sus 63 filiales en todo el país, en todas las provincias, con lo cual hace 12 años que yo recorro el país y estoy en las comunidades en situación de vulnerabilidad. Y la verdad que es todo, es muy diferente de lo que pasaba hace 12 años atrás y recorrer esas comunidades y las dificultades serias que había en esas comunidades y poder ahora claramente seguir trabajando en esas mismas comunidades, pero dedicarme más de lleno a lo que tiene que ver con promoción de la salud y salud comunitaria. Bueno, ¿ya estás en pareja? No, todavía no. ¿En pareja? ¿Una nueva pareja? No, todavía no, de ninguna manera. Lo pusiste nervioso, Chichén. Es que lo compré, es que lo tranquilo, no contesté. Lo pusiste nervioso en pareja. No, 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 no. Pero bueno, puede ser, ya hace meses que te han separado. ¿Eh? ¿Titubió? ¿Cómo? ¿Titubió? Titubió, titubió. Pero no importa, no lo vas. A la cancha con Alex no vas más, no vas más. Titubió. Y van a la cancha, juntos. Sí, yo en realidad, a ver, ahí tenemos otra diferencia importante. Alex es postero y yo soy gallina. Así que imagínense. Y, 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 reconciliado. Yo les quiero contar una cosa. Una sola vez fui a la bombonera y fue Juan, no le pasé nada. Imagínense los cánticos, eran todos dedicados de alguna manera a mí en ese momento. Obviamente. Estaba en la bombonera, pero los posteros me tienen que agradecer. Porque se acuerdan en el año, esto fue hace dos años, cuando venían pasándola mal después de 12 partidos seguidos y jugó con el Corinthians acá en la bombonera. Y por eso fue que decidí ir, porque jugaba con un equipo. El día que fuiste ganó. El día que fue ganó. Vamos a, vamos a notar. Gracias. No, no, no.